¿Cómo anda? Bueno, a ver, ¿cuál cree usted, bueno, lo mencionaba ahí, que deberían ser las consecuencias puntuales en este caso, ¿no?, tratándose además del presidente de la nación y de la institución que representa, ¿no? Bueno, hay una primera consecuencia que es de carácter penal, que es la que hoy sufren, o sufren, o han pasado 30.000 argentinos, aproximadamente, que tienen causas penales por llegar a la cuarentena. La cuarentena, algunas medianamente razonables, porque eran fiestas clandestinas, y otras absolutamente ridículas, como pasarse dos cuadras de latines en las que podía caminar. Entonces, esta primera parte tiene que ver con que el presidente debe someterse a la misma regla que cualquier argentino, porque somos todos iguales ante la ley. La segunda es mucho más profunda, que es el problema de la ejemplaridad que debe dar el presidente cuando lo que hace es hablar con tono autoritario, con un tono realmente desagradable al pueblo argentino, diciéndole a esos idiotas que violan la cuarentena, a esos estúpidos, y retando y diciendo, yo voy a ir personalmente a buscar uno por uno a todos los que violan la cuarentena, y él, digamos, aprovechándose de su poder de presidente y violando todo código ético, todo código moral, separar el poder del pueblo, ¿no? El poder puede hacer lo que quiere y el pueblo está sometido a una ley desigual, a la ley del pueblo cuando la ley del poder es otra. Esa falta ética puede ser analizada en el Congreso de la Nación bajo la figura de un juicio político, ¿no? Sobre este punto, bueno, recién está mencionando algo importante que tiene que ver con la posibilidad de un juicio político, pero sobre este punto que usted subrayaba ahora, este punto más profundo que tiene que ver con la credibilidad, ¿cree que esto, también llamado el Olivosgate, plantea un punto de no retorno en cuanto a la credibilidad, el valor de la palabra del presidente? Bueno, yo creo que el presidente tiene una palabra devaluada hace mucho tiempo porque ha justificado las cosas más injustificables, ¿no? Tiene un ministro de Educación que ha justificado el cierre de las clases durante tiempo, un ministro de Producción que ha justificado el cierre de toda la producción, que a nosotros nos ha atalogado en mercaderes de la muerte por decir que había que tener equilibrio, ha planteado, ha encubierto el vacunatorio gay diciendo que colarse en la cola no era un delito y ahora ha mentido en relación a esto porque ha dicho que todo eso no es así, que él no conocía a fulano, que no conocía a mengano, es decir, que no se ha mentido hasta que salía esta foto y ha hecho algo peor, que yo le pido que lo rectifique de una manera inmediata, que es echar al jefe de la Casa Militar. ¿Echó al jefe de la Casa Militar? Claro, lo echó al jefe de la Casa Militar. ¿Está confirmado? Bueno, o al que lleva los registros, hace una semana salió que habían echado al jefe de la Casa Militar, es decir, que el que escribió correctamente el mecanismo que tiene que tener la residencia presidencial, que es registrar a las personas que entran, termina siendo echado, ¿por qué? Por haber dado la información, frente a un pedido de información pública. Entonces, y bueno, justamente también se fue el ministro, ¿no? Que yo también dudo la ida de ese ministro, el ministro de Defensa y el jefe de la Casa Militar, afuera, para que tenían que encubrir la mentira presidencial, no darle información de la ley de información pública de nuestro gobierno, ¿no? Sí, por eso usted dijo que la salida de Rossi, de Defensa, que tiene bajo su mando las Fuerzas Armadas, dentro de lo que se encuentra la sección, ¿no? De la Casa Militar, que es la que custodia el presidente. ¿Usted cree que eso estuvo vinculado? Bueno, yo lo dije en su momento, porque me pareció muy raro, ¿no? Que salga Rossi tan intempestivamente, que haya una sanción por el jefe de la Casa Militar. Es decir, el que entrega las planillas, diciendo que el jefe de la Casa, Bueno, evidentemente, ahora, digamos, las internas palaciegas, que siempre existen, que dan a conocer esta foto, que ya directamente es la prueba concreta y absoluta de lo que hizo el presidente, ¿no? ¿Usted reconoce ese ambiente de la Quinta de Olivos? Yo creo que yo lo reconozco, del Che. Yo no lo reconozco, pero... ¿No es ese salón que está a la izquierda del chalet cuando se entra? No, pero hoy he hablado con varios funcionarios que iban seguido ahí, y creo que era el comedor de la Casa de Olivos. Me lo confirmaron, que tenía unos pequeños labios en la luz. Sí, sí. Pero lo confirmaron todos los que, a ver, nosotros tuvimos cuatro años en el gobierno y varios funcionarios lo han confirmado, ¿no? Así que lo han reconocido perfectamente. Así que, en un momento, cuando empezó a salir esto, nosotros tenemos que tener la prudencia de que no sea una foto armada y demás. Pero, bueno, todos los que conocen la Casa de Olivos, sobre todo los funcionarios nuestros que estaban cerca del presidente, saben perfectamente que es el lugar, es el comedor de la residencia. Patricia le hace una pregunta a Lucía Salinas. Bullrich, ¿van a hacer alguna presentación formal ustedes como oposición? Hoy escuchábamos a Negri que decía que estaban analizando la posibilidad de realizar algún pedido dentro del marco del Congreso o si van a ir a la justicia. Amén de la causa que ya está abierta sobre las visitas a la Quinta de Olivos, si van a apuntar algo más directamente a la responsabilidad del presidente Fernández. Sí, hay tres acciones que están en marcha, ¿no? La primera es una comisión investigadora que está trabajando en el bloque PRO, recién hablé con Ritondo, que significa también que acá puede haber varias violaciones, ¿no? El presidente puede haber emitido permiso a esas personas que no tenían permiso por el solo hecho de ir a esa fiesta, ¿no? Porque a esa, en julio del año pasado, permiso no tenía nadie. Entonces, esa es el pedido de una comisión investigadora. Luego los jefes de los interbloques están analizando con juristas el juicio político, que es un juicio, como les dije, de carácter sobre la conducta ética del presidente y la habilidad o inhabilidad ética del presidente por violar las propias leyes. Y recuerdo que más o menos en esa época el ministro de Salud inglés tuvo que renunciar porque había dictado una serie de medidas para el confinamiento y él no las había cumplido por ir a visitar a su novia y renunció. Entonces, la tercera, bueno, a ver, el tema penal me imagino que nosotros tendremos que estar nosotros.